Dijo una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno O la saleta al cantar al Cristo de los gitano Siempre con sangre en la mano Siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras Andas pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa a flores al Jesús de la goina Que es la fe de mi mayor O la saleta al cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del Madero Si no al pie No voy a cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del Madero Si no al pie No voy a amar No voy a cantar ni quiero A ese Jesús del Madero A ese Jesús del Madero Si no al pie No voy a amar O no eres tú No voy a cantar ni quiero 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 Gracias.